Noche con sabor Noche con sabor Qué bárbaro Cualquier adhería Y me noqueé en la calle No fue porque estaba pequeño Pero tenemos a su hermana ¿Qué a esa chavala no le molestaste? ¿Quién es mayor? Ah, pues sí, sufriste bullying Mentira Tenemos también, ella es Subcampeona, ¿verdad? Centroamericana Tenemos a, nada más y nada menos Es ¿Cuánto? Me dice el productor No, de producción Tiene que ser Me dice Tienes que decirle ¿Qué edad tiene? ¿Cómo? ¿Su hermana? Ah, mi hermana ya tiene 22 Increíble, es una niña Ya es campeona Centroamericana Subcampeona Perdón Subcampeona Centroamericana Nada más y nada menos Que Mayra Ortega Me quedé Me dilaté ¿Qué es vos, Mayra? Porque para mí es guau Y me pone siempre Con nervios del bueno Tener una niña Que hace a su Campeona Centroamericana O sea que En Nicaragua A todos le dio sopita Sí, porque para ir Porque tuviste que clasificar Y un montón de cosas Para representarnos Igual vos ¿Qué se siente tener Una hermana mayor? ¿Te pegaba? ¿O te inspiró? No, 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 al contrario Es más Ella entró después Porque mi hermano También practica taekwondo Ella entró así No me acuerdo cuánto Específicamente después A taekwondo Pero lo bonito es que Cuando compartimos El deporte entre hermanos Entonces es una motivación conjunta Porque siempre era Si uno no quería ir Hay que ir Entonces esa motivación Y esa competencia Hay que mejorar Y que lleva la cinta Y yo le vine a mi hermana Hablaba al comienzo Del bullying Y que si te pegaba Con un objetivo De que a veces El deporte Te da más seguridad Te sube tu autoestima Y no permite el bullying El canal está Y toda nuestra gente Está en contra del bullying Pero a veces El mensaje Más del taekwondo Que es una disciplina Tan correcta Y recta Que no es Para ser violento Sino Para defenderse O proteger ¿Verdad? Eso es lo que les enseña Eso es lo que les enseña Esa disciplina ¿Y a qué empezaste Mujer? Yo empecé A los 12 años Ya empecé 12 Ah bueno Me encanta Me encanta Porque quiere decir Que si empezaste A los 12 Que no es como Que si empezaste Chiquito Ya empezaste A los 12 Que si sos una bebé Pero que si se puede llegar A un subcampeón centroamericano Habiendo iniciado De 12 años Así leía yo Una vez leí un reportaje Que para ser Un deportista de élite Tienes que estar Ya 10 años Más o menos En un deporte ¿Es duro? Si yo diría Que si es duro Especialmente Por lo menos Hoy en día Ves que la gente Que es campeona mundial Y panamericanos Son personas Que empezaron A los 4 años Entonces ¿Cuánto te llevan De ventaja? Y te dicen Que sus papás También practicaron El deporte Entonces ya era Una línea completa También son países Que Países primer mundistas Que tienen más apoyo Más recursos Y todo Pero al final Lo que siento Que estamos demostrando Con todo el avance Que hemos hecho En el taekwondo En el área panamericana Por lo menos En mi caso Es demostrar Que no importa De donde vengas Y no importa Yo soy fiel creyente Que la disciplina Vence al talento Ah no claro Yo soy fiel creyente Y muy disciplinado Porque yo era Ese niño gordito Malísimo No te creo Vamos a ser campeón Yo centroamericano No ya no soy tan niño No te creo O sea que también Bajaste de peso Todo Te duele en todo Sí sí O sea es más Ahorita y ahorita Me alejé un poquito De la parte competitiva Dentro del combate Ya como de hace tres años Y ahorita digo que soy Campeón panamericano En Pumce Entonces yo estoy full En la competencia De Pumce Y de estilo libre Que es con acrobacia Y todo eso Entonces pero al menos En todo ese proceso De competencia En combate Sí vino eso De bajar de peso Todas esas cosas Yo llevé a mi cuerpo Prácticamente De 68 de gordito A 51 kilogramos Que son 110 libras En 4% de grasa corporal O sea estaba flaquísimo Ya en el borde Entonces siento que Todas esas cosas Son cosas que te educan Para la vida Y vos como mujer Contame Que se siente Que se siente Que le decía A esa chavala Que tienen 15 años 13 Y que quieren Y creen que no se puede Cuando yo empecé Taekwondo Era la segunda niña O sea no había Eran puros niños Y yo era Como que la única niña La otra que me metí Que se metió conmigo Fue la hermana De uno De amigos De mis compañeros De mi hermano Y fue como que metámonos Dale probemos Que no sé qué Yo me sentía raro Pues Pero ahora me motiva Ver increíble A ver Las clases llenas De niñas De niñas De niñas Me encanta Porque o sea Es un deporte Todo el mundo piensa Que es un deporte Que es muy violento Que no sé qué Pero es para todo mundo Tiene para todo mundo Tiene para Los que les gustan Lo que es combate Que es pelea Pues uno contra otro Y lo que tiene Que es el pumse Que es para demostrar O sea que tan talentoso Son Que tan flexible Cuanta fuerza tenés Me encanta Vamos a ver eso Del pumse Porque está interesante Y me gusta Porque se escucha Como que puede entrar Gente también En otras edades Y otras cosas Ya volvemos No se muevan Como estamos Regresamos Pues antes Que sigamos platicando Me imagino Que ustedes Tienen que comer carne Proteína Para mantenerse Y nada más Y nada menos Que tengo Yo solo compro San Martín Y lo que le digan A su papá Son los mejores cortes Los más finos Te gusta San Martín Y para que lo sepan Nosotros en mi casa Solo San Martín comemos Ah ya vieron Es que la gente Que sabe Es que ser responsable Comprarla Es que ser responsable Cuando vos tenés Sabés que es el corte Y no quiero Que se malinterpreten Mis palabras Sabés que es el corte Que estás pidiendo Sabés la calidad Porque a veces Yo he ido a muchos lugares Y me perdonan No voy a decir nombres Que les decís Dame posta Y te dan cabeza y lomo O te dan pierna O te dan paleta Entonces San Martín No va a pasar eso Y no solo eso En San Martín Ya te hacen Vos te llevas este corte Y si lo querés hacer Carne molida Ahí te la hacen Si querés Mire Deme esto Y por favor Me hace unos churrasquitos Te hace los churrasquitos Ya no andes Ya no tienen que Ni preocuparse En cortar su carne O tener ese servicio También tienen Salsitas ahí Tienen chimichurris Tienen tajaditas Tienen de todo Hasta carbón creo que hay Salís completo De cualquier tienda San Martín Entonces esa es la ventaja Y le digo a ustedes Que son los que van creciendo Y pronto van a ser No pronto Porque tu papá quiere Que en 40 años Contame Contame eso de punce ¿Cómo es la cosa? El punce Nosotros le decimos Que es un conjunto De movimientos Que llevan Ya sean patadas Defensas Y ataques Y te califican Del uno Empezas con 10 Y te van disminuyendo Los puntos Si te pegan No Es solo vos Es como una presentación Individual Porque está bonito Entonces ahí vos Te desarrollas Miras la técnica Sin lastimar a nadie Sí Pero O sea Por lo menos Lo que pasa En los países latinoamericanos Ya en Europa Asia Y África Y África No está pasando Tanto eso Es que Por no hacer la pelea No le dan mucha importancia Cuando incluso Por lo menos En Corea Que es de donde viene El taekwondo Es más famoso El punce Que el combate Porque Hasta cierto punto Tiene sus complicaciones Así como el combate En el punce Hay que ser muy flexible Hay que patear muy alto Hay que hacer las cosas Muy limpios En el punce No te dan puntos Por hacer las cosas bien Sino que te quitan Por hacer las cosas mal Entonces es como Está increíble Está increíble eso Vamos a ver la receta ¿Te parece? Para que vamos a comer ¿Andan hambre? Sí, claro Siempre Somos atletas Ya volvemos Vamos con la receta ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Regresamos? Pero una pregunta ¿Por qué eso puede alejar A muchos niños Del taekwondo? Yo como padre Puedo decirle El entrenador O no se permite Para que ya Mire Quiero que mi hijo Practique Sepa O que sea experto En el punce Que ya aprendí Pero No quiero ese contacto Se puede Influye el padre De familia O sea Que diga No quiero que mi hijo Vaya a combate Entonces yo sé Yo sé que Eso va a hacer Que el chaval No avance Tal vez en cintas Y cosas Pero se podría dar Que yo lleve a mi hijo A entrenarse A capacitarse Sin que Sin que yo como padre A mí no me importa A mí qué sé Pero tal vez hay padres Que somos un poquito Más protectores Y que le digamos El entrenador Mire Se puede Sí se puede Pero como todo Depende mucho Del profesor Y de la academia En la que estén Hay muchísimas academias Aquí en Nicaragua Hay muchas Muy buenas Donde se practican Ambas modalidades Que yo considero Que así debería de ser Porque el punce No puede ser Ni solo combate Ni solo punce El punce El taekwondo Son las dos cosas Entonces tiene que existir Ese equilibrio De parte de los atletas Y mejor si está interesado El padre Porque así el maestro De la escuela Se tiene que dar cuenta De hey En otros lados Están trabajando esto Y aquí no Y se tiene que dar Esa oportunidad Porque a como hay niños Que son muy buenos En combate Y no les gusta el punce Se las tienen que aprender Para cambiar de cinta Y viceversa también A como hay niños Que les gusta mucho Hacer punces La forma Se tiene que aprender Tiene que pelear Para ganarse su cinturón Entonces tiene que hacer Ambas cosas Ok yo sé Padre de familia Lo puede llevar Pero si uno pelea No avanza en cinta Bueno estamos cortando Este es un lomito Delicioso El lomo ya saben Que va pegado Al espinazo Este lo que estoy haciendo Es como es taco Voy a cortar Unas Unas Finas tiras Del lomo Miren que bello Este lomo Miren el marmoleado Eso ya me dice Que es un Que está bien suave ¿Verdad? Eso es lo que significa esto Gracias a la muscular Que hace que Que el músculo No esté aferrado Está entrelazado De grasa Entonces cuando vos comes Se deshace A eso nos referimos Entonces Lo mismo Estamos en la semana Del taco Bueno el cierre De semana de taco Hicimos de Pollo Estos son de res Siempre procura Que quede finito Esto es un corte Mexicano Cuando lo dejas Así el taco Este Cuando lo dejas Así el taco Son cortes Casi el mexicano Se lo come así Y nosotros adoptamos El taco Pero nosotros lo hacemos Más picadito ¿Verdad? Entonces Y ahora Le puedes decir En San Martín Que te lo corten así ¿Oíste? Te cae como anillo al dedo Porque Nosotros somos amantes De la cultura mexicana Así que venimos Sí, los mexicanos Te hacen unos cortes Y es así La gran El gran filetón Pero delgadito ¿Verdad? Lo hacen comúnmente Ellos usan Pecho Que le llaman El famoso Brisquet Procesado Y cocinado Fuego lento Por varias horas O usan paleta O usan pierna Aquí en Nicaragua Somos más finos Tenemos a San Martín Y usamos Lomos Papá Aquí nos andamos Con cosas Que somos como Taekwondo Y muertos Vamos a un corte Y regresamos Es lindo Es lindo Regresamos Le digo que Me encantaría Que mi hija Adoptara Una disciplina Tan bonita Y a qué crees Que vamos a ver Porque también Te da seguridad Te permite Cambiar tu carácter Desenvolverte mejor Porque Si sabes Que puedes Ser Una campeona Para mi Son campeona Centroamericana Es oborrarlo Quien puede Garay Una de Cuantos atletas De taekwondo Habrán en el país Entonces para mi Son una campeona Entonces Darse Darse lujo De estar donde Estás Siendo mujer Yo lo aplaudo Y por eso hoy Te voy a premiar yo Con una carnita San Martín Aquí tenemos El sartencito Aceitito de arroz Cucharada y media Yo cuento Uno Dos Si fuera dos Son dos cucharadas Esa es mi técnica Aquí en la técnica De cada quien ¿Verdad? Pimienta Romerito Salita Ah no perdón Ese era Condumento completo Este es el romerito Corrijo 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 Porque si no Aquí ya Ya se han vuelto Expertos Todo mi equipo técnico Producción Desarrollo Control de calidad Imagen ¿Ah? ¿Cómo los menciono? ¿Cómo los menciono? Tiramos la carnita Antes que se nos quemen Todas las especias Así Bueno Tenemos la ventaja Que este es un lomo De hecho Está suave Está suave Pero si tenés Algún corte Que compraste Que tal vez No sea tan suave Con ese tipo De corte Lo dije tres veces Pero valga la redundancia Te queda Más fácil De comer Un poquito más De sal Y un poquito más De condimento Completo Un poquitito Más de grasa Que quede corto Completamos Las dos cucharadas Para que sepan Y vamos a hacer Un encortidito ¿Te gusta la cebolla O no? A mí sí A vos que tal Vamos a cambiar De tabla Poner esta por aquí Vamos a agarrar esta Yo pongo estas servilletas Mojadas chicos Para que no se mueva La tabla Si ya saben Entonces Vamos a hacer un encurtido Lo vamos a hacer aquí Vamos a poner así Un poquito Para que puedan ver Facilísimo Y delicioso Aquí lo voy a poner Ah no importa Cebolla roja Me gusta porque Si suelta Un colorcito rosadón Corte juliana Un cuarto Ponemos en el bol O en la panita Miren la carne Que rápido Volvan a ver Esto ya Va a estar Básicamente Mira papá Haceme unas tomas ahí Que delicioso Que delicioso Ahí me están diciendo Producción Que quieren que les deje uno A cada uno Está bien Entonces Yo un tomate bien lavado Yo sé por presentación En tu negocio Si querés quitárselo Pero esto está bien lavado No pasa nada ¿Entendés? El tallo No aquí donde me ve Yo estoy aprendiendo Porque yo estoy ¿No medio duro? Y vivo solo No Y eran las Las trastadas que me han pasado Ya cocinando Entonces aquí yo estoy Full atención Aprendiendo cada movimiento Así es Así es Pues yo a mi hijo Mi hijo está en taekwondo Santiago Que lo adoro Ahí lo pongo yo A entrenar Todos los días Tiene que ser como su padre Fiera Yo a la cocina Y ir al taekwondo No yo jugué Básquebol un tiempo Claro que sí Pues ahí tenemos Esto por aquí Perdón que les dé la espalda Aceitito Dos Tres Cuatro cucharadas Pueden usar oliva El que ustedes quieran Yo ocupo este vegetal Y Un tarcio O unas cuatro cucharadas De vinagre Venimos Una Dos Tres pizcas de sal Equivalen a Una cucharadita Pimienta Una Dos Vuelvan a ver A ver cámara Como ya esto de aquí Pues miras ahí papi Lo vamos a mover Le pueden poner jalapeño Le pueden poner Más vinagre Dejarlo más encurtidito Mira Todo un sabor Este es un encurtidito Lo dejas ahí Le vamos a poner un limoncito Y tenemos Limón Ya me había llevado yo La tablita Lo vamos a cortar aquí Aquí traemos Dos tapitas De limón Volví a ver Que bárbaro Que bárbaro Aprovechamos Saludar a mi amigo De que bárbaro Que me llamó A pedirme una receta Un día de esto A Luisito Baez Me dice Una langota Al ajillo Ahí les voy a hacer Un día de esto Pero ahí tengo Ya saben En mis redes sociales Están estas Y muchas recetas Más también O se meten En Youtube Noches con sabor Y hay bastantes Bastantes videos ya De lo que hemos hecho acá Dejamos esto a un lado La carnita Le damos vuelta Y ¿Te parece? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Se ve De humo ¿Cómo la ves? De humo Como si hubo Pero cuando vos te encontras Es que tenés que hacerle así Si no, no sos nica Para que sepan Ah, estoy aprendiendo Tenés San Martín Que es un sinónimo De nicaragüense ¿Cómo no vas a tener eso? Entonces vamos a un corte Y regresamos Básicamente Ahí estamos Gracias por seguir Con nosotros Vamos a dar el tip De la noche ¿Te parece? Vamos a dar ahí Una sorpresita Siempre damos un mensajito Alguna cosita Así que Ya volvemos Ok El tip de la noche Cuando vas a hacer una carne De res Y vas a Y es asado Siempre Cuando es asado Y vas a usar el barbecue O vas a usar Parrilla Siempre vas a usar Sal fina El error de mucha gente Ahorita es Que está de moda Los asados Está de moda Que todo el mundo Quiere parrillar Está de moda Que todo el mundo Quiere la sal gruesa Y nada que ver Te reís papá Te reís papá Entonces ¿Qué pasa? Si vos usas Sal gruesa Aquí en la plancha Se derrite Y ahí queda En la parrilla Vos puedes bañar Un corte Pero como Estás dando vuelta Se cae Y solo queda Lo que la carne absorbe Entonces recuerden 100% Cuando es a la plancha Sal fina Ok Y Al gusto del cliente Ese fue El tip de la noche ¿Cómo va? Vamos a poner esta carne Al ladito Vamos a encender Y esto es lo que yo le llamo Si vieron el programa de ayer El oro Este oro Esto es lo quemadito Lo que quedó Lo que quedó De 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 la carne Entonces Aquí tenemos Unas tortillitas Papá Papá ¿Le gusta la tortilla Grande o pequeña? Porque podemos Pequeña Pequeñona Más carne Que otra cosa Este Este es puro maíz ¿Oíste papi? Puro maíz Vamos a hacer algo Ya lo tengo listo aquí Mi Mi corta tortilla Yo tengo Para todas esas personas Que pueden Opinar Etcétera Yo tengo cortadores Pero La mayoría de la gente No Son unos moldes Lo que vamos Para rellenar O hacer comida Entonces Aquí no necesitamos Entonces lo que hacemos Es Ponemos Vamos a hacer una por uno Y cortamos Ya lo hice en el programa pasado Pero Lo vuelvo a hacer Porque me dijo alguien Chef No sé cómo fue Que hizo eso De la tortilla Entonces aquí está Ay que es importante Porque imagínate Por lo menos yo Que Vos que no lo tenés allá Yo no tengo Casi nada Soy el típico Estudante universitario A veces me quiero Poner la 10 ¿Y qué estás estudiando? Yo estudio computación Ah Wow Sí Yo me quiero poner la 10 Y hacerme algo rico Una vez me hice un lomito Y desde ese día Me enamoré de lomito Ah Pues ya conocía este corte Ya conocía Con razón de decir Que te encanta San Martín Así es ¿Y hay San Martín en Costa Rica? Fíjate que yo no sé Fíjate que la verdad No sé Entiendo que sí Porque miré un video De un chef Miré un video De un chef Que estaba haciendo Un comercial De San Martín Y era tico Entonces quiero pensar Que sí pues Si no hay que Si no hay que hacer la Si no hay que hacer la La observación Miren Y está ya Facilito Esto no se desperdice Se hacen unas chips Se hacen unos nachitos Lo que sea A comer suficiente Cuando tengo Uno, dos, tres Ah no Ya tengo bastante Vamos a dejarla por aquí Vamos a poner esto por aquí Y vamos a emplatar No Vamos a poner las tortillas En el oro Que te decía En el oro Una pizca Nada más Nada Ahí no es mucha grasa Las tortillitas a calentar ¿Te parece? Así que ya estoy Ahí que me va a ver Ya estoy ahí ¿Cómo haces? Inclinando para adelante ¿Y cómo haces? ¿Tienes novio? No ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo ese novio? Y es que Y es que yo me imagino Que tu papá Celoso Sí Y tengo hermanos ¡Hala! Ya está Sí Sí Son protectores ¿Verdad? Los hermanos Nosotros somos Todos los hermanos En el mundo Tienen una teoría El único que puede molestar Soy yo Ah Ok Mira lo voy a servir aquí Para que la cámara Mire ahí Copie ¿Les parece chicos? ¿Les gusta o no les gusta? Se ve de humo ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Se ve humo Y veo que lo hiciste rápido Ah no Rapidísimo Como se ve Así está Vamos a poner Carnita La pueden picar La pueden dejar así nomás Yo la voy a dejar así nomás Como ustedes quieran Para que se mire Que tenés Un buen pedazo de carne Miren muchachos La misma teoría del otro Dos onzas a cada uno Y todavía me sobró Para Para Que hagamos otra receta Para, para Y me quedan viendo Mis hermanos Aquí está Y El encurtidito Mira brother Mira Qué cosa El que si no le gusta La cebolla Ahora le va a gustar Ahí van a ver Ay Que iba a echar más Aquí tenemos completo Como estoy pensando en mi hermano Aquí está Prueben 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 Voy 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 Bájense 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 Tranquilos Ustedes son chavalos atletas Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Me vas a decir Como es un taco Ese es un taco San Martín Lo hubiéramos cambiado el nombre Taco San Martín ¿Cómo está chavalos? No pueden hablar No pueden hablar Sí hombre No pueden hablar Está de humo Muy bueno Bueno nos quedamos comiendo Esta fue su noche con sabor Los quiero mucho Me despido Nos vemos mañana Chau